5 minutos, abrimos la segunda hora de la tarde en Euskadi segunda hora tecnológica, segunda hora de redes sociales segunda hora de blogs, eso quiere decir que enseguida va a llegar Iker Merodio por aquí y además hoy viene acompañado por Miquel Aguirre Gaviria seguro que muchos de ustedes ya le conocen en cuanto decimos su nombre, sobre todo si tienen participación en las redes sociales porque le pueden encontrar prácticamente en todos y por una larguísima historia que tiene y que la vamos a contar dentro de un ratito, además vamos a estar con Guillermo Nagore 1250 kilómetros ha cumplido ya de los 7050 que va a cumplir en esa iniciativa La Memoria es el Camino y que le está llevando desde Finisterre hasta Jerusalén reivindicando una política de estado para el Alzheimer, hablaremos también con él saludamos a Yulen Arriandiaga, hola Yulen hola Rachel León, bueno le saludamos para que nos invite a que enviemos un SMS, hagamos una llamada de teléfono y nos llevemos algo tecnológico también si, yo iba a ir por ahí, ya como estamos en la pista pueden tanto llamar como enviar el SMS hombre, a ver, desde el iPhone 4 libre que alguien se puede llevar en el sorteo del lunes 4 de junio todavía no, pero prueben y quizá para el mes de junio pues entonces ya lo tengan a mano y entonces puedan participar con él iPhone 4 libre que se pueden llevar a vuelta de una simple llamada de teléfono al 905-50-50-36 o de un SMS con dos palabras onda y móvil, los habituales lo conocen ya de sobra y también saben que entre onda y móvil hay que dejar un espacio es decir, el mensaje completo es onda, espacio, móvil y hay que enviarlo al número 25.000 y se pueden llevar el iPhone 4 libre, insistimos por 1,42 euros, impuestos incluidos el SMS o la llamada al 905-50-50-36 desde red fija 1,95 la llamada, pero desde el móvil Muchísimas gracias, Julio y vamos ahora a saludar a John Martija ¿Qué tal, John? Bien Hoy la portada musical, la segunda, ¿de qué va? Pues la verdad, Jorge ha saltado a la actualidad del nombre de este cantante nos da un poco la atención de sus éxitos y sus ventas se llama Adam Lambert un jovencito estadounidense pasó por American Idol que es la versión de operación y resulta que ha entrado de comillas en la historia de la filboa y y y y y Gracias.